Hola, ¿qué tal amigos? Soy Fada David, les dejo mi comentario. México está cerca de autorizar por la COFEPRIS en Fast Track el uso de las vacunas rusas en fase 2, a pesar de que no se conocen los resultados preliminares de los estudios de la fase 3. El presidente Andrés Manuel López Obrador ya adelantó que llegarán a México al menos 24 millones de dosis de la vacuna rusa Sputnik. El proceso de aprobación descrito por Hugo López Gatell, subsecretario de Salud de México, parecía una novela de espionaje de la Guerra Fría y no ha podido fomentar la confianza con la vacuna de Sputnik, cuyos desarrolladores han indicado que tiene eficacia hasta el 91.5 con dos dosis, pero no ha sido aprobada por Estados Unidos y no se ha aprobado en los rusos y no se ha informado que tenga bajo análisis. Andrés Manuel López Obrador ordenó a López Gatell volar inmediatamente a Argentina y que ya aprobó y a usar la Sputnik para ver la información que podía recabar. Y sin importar los resultados, se supone que vendrán dichas vacunas que esperemos no terminen de enfermarnos a los mexicanos, todo por el mal manejo de la pandemia, el no pedir en tiempo y forma porque no quisieron pagar las vacunas a Pfizer, que ahora estamos sin vacunas reales y Andrés Manuel López Obrador curiosamente da positivo para COVID como casi todos los de la cuarta, que cuando no dan resultados positivos o les van a investigar en algo, se enferman de COVID político, que existe nada más en México. Triste realidad el gobierno que falló desde el principio de una pandemia, por pensar solamente en la campaña del 2021. Muchas gracias, envíenme sus comentarios, mi correo es atención directa, arroba fadadavid.com, Twitter fadadavid, mi página www.fadadavid.com y mi canal de YouTube fadadavid. Hasta luego.